Ciudad bendita, entre tu gente va creciendo esa sonrisa... Yo soy un real para comprar una picheta jepica. Pucho, le quiero llamar a mi madrina para ver qué fue lo que pasó. ¿Qué es mi novio? ¡Wow! ¡Qué extraño, creí! Tú eres descarado, Junior. Bueno, estas son horas para presentarse. No sé, me cansé de repicarte, hasta te mandé un mensajito para no hay nada que me conteste. Llegas aquí, te presentas una vez a sonrisota, besitos, qué sé yo. Bendita, lo que pasa es que no sabes lo que me pasó, Chama. A que sí sé, te secuestraron los marcianos bailando cha-cha-cha. Bueno, mi vida, no te burles, déjala la agresividad. Mira, me secuestraron. El celular. ¡Joder! No, no, no te rías, que es verdad. Lo que pasa es que mi papá ayer se antojó de que saliéramos a cenar, ¿no? Para celebrar lo que te voy a contar ahora más tarde. Y bueno, estando en el restaurante cuando salimos, se me quedó el celular. Y a que no sabes qué, el tipo me ha llamado hasta mañana y me ha pedido una bola de plata para devolverme. Y bueno, mira, ya le tuve que bajar de la mula, pero tranquila, ¿qué? Ya lo tengo de nuevo. Y ahora sí te puedo mandar mensajitos, si quieres. No, 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 lo tengo aquí, me vas a mandar mensajitos. Tú debes ser el primo del pato, Lucas, chicos. Te pasan unas cosas, yo. ¡Mendita! ¡Mendita! ¡Hola! ¡Ay, bendita, me un favor! Mira, tengo en el puesto... ¡Mendita! Tengo en el puesto a un hippie. Tú sabes, esos que vienen para acá y que... Porque también te escucha y sabe. Pero el chico, chama, habla pura en inglesa. Hay que... ¡Andy forward, andy forward! Ah, no, y si fueras italiano, entonces yo te puedo ayudar, porque yo desfilé en Milano. ¡Qué pasa! Mira, ay, por favor, anda, no me digas que no, ayúdame. Yo hablo un poquito en inglés. Lo que aprende en el liceo. Sí, oye, vamos, para allá. Dale, dale, tranquila. Vaya con Dios, se me cuida. Entonces, Junior. ¿Qué me está pasando, pana? ¿Qué carrizo hago yo aquí explicándole esa cosa? Papá, ¿y podemos ir al cine? ¿Al cine? No, no, no podemos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Pues estamos en un cine. No, Ale, no seas payaso. Al cine, cine. Ay, no sé, tienes que preguntarle a tu mamá. Además se metió por allá atrás, ya, por lo visto como que no quiere, no quiere ni verme. No, Ale, vente, vente. Mira, Cheo. Eh, no vayas a molestar a tu mamá porque está ocupado, ¿viste? Y... Gracias por lo que trajiste, Macario. Dios mío, perdóname porque yo no soporto a este hombre. Hijo, ¿cómo te fue? Bien, vieja, bien. Pero después te cuento con más calma, ¿ok? Ay, mi amor, pero cuéntame alguito para cuando yo hable con tu papá a la noche. No, no, tranquila, vieja, todo salió bien. ¿Y ese tipo qué hace aquí, vieja? Ay, mi amor, no te pongas igual que Maga, por favor. No, vieja, no me pongo igual que nadie. Macario. Amigo mío, ¿qué más? ¿Cómo está la música? ¿Qué más? ¿Cómo estamos? ¡Guau! Si viera ese poco de regalo que nos traba mi papá. Qué fino, qué bueno. Mira, Macario, ¿será que tú y yo podemos oler un momentico? Eh, sí, vete a jugar con el pelón. ¡Pelón! Dime, ¿qué es lo que pasa? Bueno, a ver cómo te lo pongo, pana. Mira, resulta que mi papá y yo somos los hombres de esta familia. Mi viejo está de viaje, así que Chayito es mi responsabilidad. No, esa vez, chabón, un momentico, pero es que él también es mi responsabilidad. Acuérdate que yo soy el padre de ese muchacho. No, 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 tú acabas de llegar, pana. Tú acabas de llegar. Y quiero que te quede algo bien claro, Macario. Si tú pretendes llenar la cabeza al chamo de promesas y de pistoladas que al final no vas a cumplir, pana. Si tú pretendes usar al chamo para dividir a la familia, yo te lo juro por lo más sagrado que te desaparezco, Macario. Así que no te equivoques, pana. Porque yo ya no soy un chamo. Eres como todas, magas. Eres igualita a Julia. ¿Qué pasa, mi viejo, tu mandito? ¿Me necesitas una? No, 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 porque después no me alcanza. Bueno, pero yo salgo ahorita y compro más, tranquilo. Salud. No tengo una época que brindar, chica. Leo. Es la segunda vez que te veo así en mi vida. Te ha pasado el trago. ¿En serio, Gateta? ¿Te pasa, viejo? ¿Te puedo ayudar en algo? Entonces, ¿qué carrizo es esto aquí, Quintana? ¿Yo no te prohibí que te acercaras a este sitio? Sí, papá, sí me lo prohibiste, pero yo estoy como grandecita ya para saber a dónde voy y dónde voy. Me sigues desafiando, Quintana. Me sigues desafiando y eso no es gratis. Bueno, ¿y qué quieres que te diga, papá? Que vine con mi refranelito. ¿Quieres la verdad? Está bien, yo te la digo. Porque yo no quiero vivir en la mentira, porque no me gusta. Así. Yo vine a vivir el grito y tú lo sabes. Por supuesto que lo sabes, papá. ¡Párate, Marginal! Que vine a hablar contigo. ¡Suficiente! ¡Suéltame! Usted irá, puño. Quiero que quiera. Vine para que matemos a esa culebra de una buena vez. Tranquila, mi alma, no pasa nada. Tome, señorita, ahí está el nombre. Eso por aquí, ve. No, mi amor, tranquila, que tú vas a ver que eso va a ser así. Rápido. Va, pero es que de pana, de pana que yo veo sangre y me voy a desmayar. Ok, ok. No veas sangre. No veas sangre. Veme, me voy a desmayar. Ya va, ya va, ya va. Mami, yo estoy bien, yo te lo juro. Eso es la comida que me cayó mala. No, 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 por favor. Tú no lo eres. Son dos segunditos. Hay que ver, hay que ver que las mujeres sí son miedosas. Ya, 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 mi amor, ve, ve para acá. Ya, ya, ve para acá, mi amor. Ni cuenta. Tranquila, tranquila. Respira profundo. Respira profundo, mi amor, me estás poniendo nerviosa de pana. Me estás poniendo muy nerviosa. ¿Ves? ¿Ves qué ya pasó? ¿Qué ya pasó, mi reina? Y ahora lo que tenemos es que esperar, que ver los resultados y sabemos qué es lo que tienes. No quiero. No quiero, no quiero que nadie me examine. No quiero que nadie me diga que tengo. Déjeme en paz, 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 déjeme en paz.